El narcotráfico, si somos el primer país productor de cocaína del mundo y estamos luchando y hemos luchado contra el narcotráfico y seguiremos luchando contra el narcotráfico, pero vayan y averigüen de dónde están saliendo los aviones cargados de droga, cómo son las trazas. De manera que eso es lo que tenemos que trabajar juntos y estos problemas sólo podremos combatirlos con la acción decidida de los dos estados. Cerrar la frontera no es el camino para enfrentarlos, se lo digo por experiencia propia. Hemos tenido muchas experiencias que cuando los dos estados trabajan juntos para controlar la frontera, los delincuentes, las mafias son los perjudicados. Cuando hay fronteras cerradas y los dos estados no colaboran, las mafias hacen su agosto. Es el ambiente más propicio para que sus negocios ilícitos prosperen. El cierre de la frontera con Venezuela no es culpa de Colombia y cada día es más claro que obedece a otros intereses. En mi radar, que utilizo en nuestras relaciones internacionales, siempre me he movido...